Con mi guitarra linda trigueña En la espesura allá en el monte Entre los braos del coco eres También amada tanto quería Ver tu sonrisa con ella ver Si tu comprendas amada mía Por que te niegas a levantar Y si no quieres dejar tu cuna Perdón te pido por molestar En esta forma linda trigueña Andereza, ceguí, hace ayú Levante niña tan engañera Ya las estrellas todas iluminan O hija, güey, sándere, sápe Entre sus rosas más perfumadas Y yo cantando pase con él Con esta estrofa, amada mía Vengo a decirte roja y juzga Y te despido, ya viene el día Alumbra, senda, acera, pera La mariposa ya va volando Entre las flores de tu jardín Y yo, el pariama sedichado Me voy llorando solo por ti